Habíamos anticipado al comienzo del programa, vamos a hablar de estilismo, de belleza en nuestro cabello y estamos con dos grandes especialistas. Primero el anfitrión Gonzalo Alonso, bienvenido a Informadísimas, que está junto a Maxi Quiroga. Él es especialista en todo lo que tiene que ver temas rulos y bucles, así que los vamos a saludar. ¿Cómo les va chicos? Bienvenido, Cecilia los saluda. Ceci, ¿cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno Gonzalo, hacé por favor la presentación de Maxi, que está de paso por aquí, por la ciudad, que ha venido desde Bahía Blanca. Exactamente. Bueno, les presento un amigo de la casa, Maxi Quiroga, más conocido como Rulo King, en las redes sociales. Maxi es especialista en rulos, es una artista internacional al cual educa muchísimos profesionales de toda Latinoamérica. Hoy somos compañeros de la plataforma de educación PERCAER, donde somos más de 20 artistas de Latinoamérica que vamos a educar profesionales por todos lados. Así que, nada, es maravilloso para todo profesional que se quiera meter a la plataforma para poder educarse, para poder tomar cursos, capacitaciones de todo, de todo Latinoamérica. Es algo muy, muy importante a nivel educativo, Ceci, y hoy tengo el agrado de tener a Maxi acá en estudio para hacernos una gran capacitación. Va a ser capacitaciones con distintos colegas de la ciudad a lo largo del día. Así que, es un lujo hoy tenerlo acá. Gracias, Gonza, gracias. Bienvenido, Maxi, a la ciudad de Tandil. Bueno, y en esto que es ya una trayectoria de más de 20 años, bueno, hablando de estilismo, dando cursos, no solo en la Argentina, sino también a toda Latinoamérica. Así es. Desde el año pasado empecé a abrir, a extender mi carrera con respecto al Zoom. Empecé a contactarme con gente de toda Latinoamérica y terminé contactando con gente de España, de México, de... Ahí tengo una chica de Australia, así que imagínate que en contacto con muchos colegas y, nada, que mis manos y mis trabajos con respecto al mundo del rumbo estén llegando por toda Latinoamérica. Es un placer. Así que, súper feliz, súper feliz. Contanos, ¿te has especializado en lo que es rulos, lo que es bucles, lo que es sondas? Así es. ¿Esa especialización por qué? Porque me gustan mucho las mujeres de rulo, me gustan mucho la silueta y tuve un gran amor, te voy a contar, Ceci. Me enamoré de Julia Robert cuando hizo Mujer Bonita. Ajá, bueno, ¿quién no? Ese fue antes y después. El rulo, a ver, quienes hemos tenido rulo, no es fácil de domar el rulo, que quede prolijo, que esté bien. ¿Hay técnicas? ¿Hay cosas especiales para eso? Sí, hoy hay cremas de peinado, lo que es con respecto al mundo del rulo ha crecido un montón el tema de cremas de peinado. La oferta que hay en el mercado es súper amplia, de hace cinco años ahora ha crecido terriblemente y, aparte, la mujer ha tenido una tendencia hacia lo natural, que eso creo que es lo más importante, la mujer de hoy busca ser congruente con todo su mensaje, come sano, vive sano, se alimenta, se ejercita, y no es congruente que se haga un alisado o un yo, que es como que ahí quedaba una parte que hoy con el tema de buscar lo más sano, no da ponerse un producto que a veces es prohibido para respirar. Entonces, bueno, creo que ha venido por ahí la mano y, bueno, yo feliz porque estoy empoderando mucho desde varios lugares a la mujer de hoy, desde el que se acepte, yo creo que por ahí es la parte más fundamental, es que se acepte tal cual como es. Así que, bueno, nada, feliz, mandando mi mensaje por todo el país, por toda Latinoamérica y, bueno, esperemos mañana irnos a Europa. Claro, claro, con todo esto, esto se ha dado una tendencia, bueno, en Latinoamérica o a nivel mundial, esto de vivir un poco más libre y decir, bueno, empezar a aceptar nuestros rulos, pero desde un lugar que estén más prolijos, mejor peinados, que se vea bien y el pelo sano. Yo creo que, o sea, por colegas que tengo de España, de varios lugares, México también, me dijeron que esto ha sido a nivel global, ¿sí? Yo creo que hay una, nosotros hemos tenido en Latinoamérica, tuvimos como un cambio de paradigmas, de dejar de mirar para el otro lado del charco, ¿viste? Que siempre uno quería hacer una modelo rusa con un pelo gláceo y, bueno, países con, empezó Brasil, países como Brasil, o empezaron, bueno, Colombia, empezaron a usar su belleza autóctona, entonces empezaron a dejar de hacerse alizados y eso. Es una movida que todavía cuesta, yo atiendo a mucha gente de Venezuela, me dicen que Venezuela es un país, bueno, Venezuela es también parte de Colombia, son los dos países que más les cuesta, ¿sí? Empezar a ver este cambio, pero lo bueno es que ya se arrancó, ¿sí? Y el tema de esto del método también ha ayudado un poquito a que la gente empiece a mirarse el pelo, la pandemia y, bueno, todo ha sido benéfico para que la gente empiece a aceptar lo que le tocó y saber arreglárselo. ¿Has desarrollado un método propio en cuanto a los rulos? Tal cual, tal cual. En realidad, como me gustan, quería repetir el trabajo. Entonces, al repetir el trabajo tenés que tener una línea, tenés que tener una línea como para guiarte. Un artista a veces se tira a crear, pero tiene que repetirlo. Entonces, lo que hice fue empezar a darle líneas que sean fáciles para enseñar y por eso lo que hago es que hasta se puede llegar a capacitar por redes sociales. Y, bueno, acá volviendo al tema con Gonza, los dos capacitamos por la plataforma FERCAED y la gente le está llegando. Lo adopta muy fácil. Creo que hay que empezar a romper un poquito el tema de que, no, yo lo presencial y a mí las redes no me sirven. Hay un montón de gente que está aprendiendo por redes sociales de cualquier parte del mundo. Qué bueno, qué bueno todo eso. Y hay que seguir, bueno, capacitándose, avanzando y, como vos decís, hoy va todo hacia la cosa un poco más natural, más libre. Exacto. Y, bueno, de eso se trata también, ¿no? ¿Cómo lo reciben los profesionales a estas capacitaciones? ¿Les gusta o hay resistencia? Al principio cuesta. No te voy a mentir, Cecilia. Al principio cuesta. Cuesta, pero ¿por qué? Recién hablándolo con Gonzalo. Es muy difícil porque venimos a tratar un problema que fue, como siempre fue un dolor. La mujer de rulo siempre se ha ido llegando de la peluquería, la ha pasado mal, se corta la casa, le corta una tía, le corta una mamá. ¿Por qué? Porque vas a la peluquería y no saben tratarlo. La mayoría siempre han entresacado. Cuando vos agarrás y trabajás con algo tan importante como el pelo para la mujer. Nosotros, yo siempre explico, que somos tan importantes que la hacemos llorar. Si nosotros somos parte de su vida y que la podemos hacer llorar, tenemos un grado de importancia. La idea de esto es agarrar y que sabemos que estamos tratando un dolor también. Es tener un poquito de empatía con el sufrimiento que ha tenido la mujer de rulos. Entonces, entenderlo y usarlo para empezar a tocar partes que son más sensibles que una persona de pelo lacio que se ha cortado la punta a cualquier lado y no le importa. Nosotros tocamos un dolor, un sufrimiento y tenemos que tener cierto tacto. ¿Por qué? Va a ser una super clienta nuestra porque no tiene peluquero. Hoy yo me cruzo gente de 60 años que sigue probando peluquero. La idea es que va a quedar con nosotros, pero le tenemos que dedicar en ese primer corte siempre 15, 20 minutos más que de cualquier otra cliente. Qué bueno. Ir un poco. Y bueno, los peluqueros, los estilistas también forman parte de la vida hasta terminan siendo nuestros propios psicólogos. Exacto. Es el segundo psicólogo. Eso ya lo saben. Bueno, Maxi, queremos agradecerte mucho este paso por aquí por Informadísimas, por la ciudad de Tandil. Y bueno, un lujo tenerte aquí para que sigas trabajando, enseñando y también desde tus plataformas a nivel latinoamericano y expandiéndose también a todo el mundo. Que tengas una linda jornada y gracias por la visita también a la ciudad. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias por esta entrevista. Gracias a Gonzalo, que es un genio que estamos haciendo justo en una clínica. Así que, nada, estamos dejando un experto en rulos. Así que, nada, un placer. Te mando un beso y ya nos conocemos. Por supuesto. Besos para los dos. Gonza, nos vemos mañana. Mañana nos vemos, Ceci. Ahí está. Gracias, chicos. Gonzalo Alonso y Maxi Quiroga, estilistas.